Tras la derrota la jornada pasada ante el líder del sector Langosteros de Atoyac 2x1, en el campamento de búhos de Jalapa de la tercera división, le dan la vuelta a la página, concentrados en recibir este viernes en punto de las 20-30 horas sobre el césped del Antonio Mequirasco, al CEP Puebla, séptimo sitio del grupo. Claro, claro, aunque CEP Puebla no es un rival a modo, se ha visto la incursión de buenos resultados, de buenas cosas que han hecho y es un equipo que hay que respetar, siempre a todos los rivales se les considera y se les respeta, no podemos salir sobrados sobre ellos. Búhos de Jalapa buscará continuar con el paso perfecto como local ante los poblanos este próximo viernes. Más Deportes, Erick Salgado Pérez.